Me vieron tranquilo, negrito, no te desesperes. No escuches lo que todo el mundo habla, todos no te quieren. Anda, compa, si hay humildad, no creas en hombres ni en mujeres. Que tú naciste solo y solo vas a ser grande y eso es lo que a ellos les duele. Ay, carabina, cambiaste la hora, carabina, quédame con todo esto. Sé que te molesta, por supuesto, sé que te molesta, por supuesto. Carabina, partiste la emisora, tampoco me pides de esto. Sé que te molesta, por supuesto, sé que te molesta, por supuesto. Ay, tengas que hacerlo, hura, 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 hura. Y que el party se calentó. Y tú moviendo la cintura, hura, hura, hura. Y baila, hura, en ese bombón. Tú no estás a groser, hura, hura, hura. Te aturó, yo te sé, mijo. Oye, que no seas locura, hura, hura, hura. Esto es pa' que coja y te parta el dolor. Hoy mío, no te agite. Naja que me desonvite. Y no te voy a hacer caso, no te excite. Esto es medicina pa' los que tienen dolor. Esto es uñas pa' que se rasquen lo que le pique. Sé que molesta y que no fue invitado a la fiesta. Pero mejor le chupate esta. Ay, te partí la cara, te partí la teta. Ay, que yo siendo duro igual, solo con unos que estás. Ya te la bola. Ahora. Ahora que ya me costó esto. Sé que te molesta, por supuesto. Sé que te molesta, por supuesto. Sé que te molesta, por supuesto. Pero hoy una partita de la emisora. Chamaco, me pide este texto. Sé que te molesta, por supuesto. Sé que te molesta, por supuesto. Ay, tengas que hacerlo, hura, hura. Hura, hura. Y que el party se calentó. Y tú muriendo en la cintura, hura, hura, hura. Y baila ahora en ese fombo. Pero que te sabroso, hura, hura, hura. Deja tu rollo que se pico. Hoy hay que crecerlo, hura, hura, hura. Esto es pa' que coja y te parten dos. Ay, mira, mira, mira. Y déjalo que subí con aire. Déjalo que baila y se distraiga. Tú condeces que son mis chamacos. Y yo los pasto a la costa o a la larga. Tírale, 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 tírale. No dejes que levantes, cuido. Juliano, tú me dices si lo mato. Carabina, quédame con todo esto. Sé que te molestas, por supuesto. Sé que te molestas, por supuesto. Carabina, patita en la emisora. Díjela. Me pides el texto. Sé que te molestas, por supuesto. Sé que te molestas, por supuesto. Joder, que mi hijo no va a sombrar el destino. Conmigo y canta en contacto. A tu jebita, yo lo hago y lo exprimo. Que a la amiguita llora. Hura, hura. Joder, que partete y goza, y tú muriendo así, hura, hura, hura. Y tú muriendo la cintura, la cintura. Comprometas a los hura, hura, hura. Esto pa' que lo bailen las niñas, los puros y los puras. Voy a que crecerlo, hura, hura, hura. Y voy a coger fin, fin, fin. Y a Carlito Martínez, Y a Carlos, Y a Carlos Martínez. Arely. Dile, que pa' acá no mire. Dile, dile, tú y que no se tiren. Harry Producho. Y se define avión, ah. Y triple X, tentación. Susa. Espide. MBV. Joder, mira. Y pa' que lo camine por ahí, ah. ¡Claro, que salga! ¡Claro, que salga! Encuentas. Gracias.